El Poder Judicial arremete contra el INE y le ordena realizar la revocación de mandato, además da el visto bueno para blindar obras de interés nacional de la Cuarta Transformación. ¿Te sorprenderá qué advertencia mandó el presidente del Poder Judicial? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! ¡Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos! ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos. El día de hoy, el Poder Judicial de la Federación nos da unas excelentes noticias referente a los proyectos del presidente Andrés Manuel y el futuro de la Cuarta Transformación. De lleno, el Poder Judicial ha confirmado que le ha dado un revés al Instituto Nacional Electoral referente a sus quejas para poder aplicar o llevar a cabo la próxima revocación de mandato hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. También han dado un revés referente a los proyectos de interés de la Cuarta Transformación, como lo son el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, entre otro tipo de desarrollos de infraestructura del presidente Andrés Manuel, que definitivamente han sido atacados día y noche por la oposición. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el Poder Judicial le dio visto bueno a estos proyectos y cómo es que el presidente Andrés Manuel también manda una fuerte advertencia a la oposición referente a estos proyectos. La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, es decir, el INAI, en contra del acuerdo presidencial en materia de proyectos de infraestructura. El alto tribunal concedió una suspensión, lo que impide por ahora al gobierno federal reservar esta información sobre dichos proyectos, es decir, ciudadanos, que esta información de todos estos proyectos sea reservada o sea confidencial. Sin embargo, esto no significa que no se lleve a cabo este proyecto, sino que como tal, esta información debe de ser pública, como lo había dicho el presidente de la nación. Esto definitivamente es una buena noticia porque como tal, se le está dando el visto bueno, pero con la condición de que toda la información sea pública para todos los mexicanos, es decir, más transparencia y que lo público se vuelva aún más público. Vamos a revisar cómo el presidente celebraba esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, dándole un revés a la oposición, al INAI, que está aliado o que está del bando de los opositores, queriendo meter de alguna manera amparos ante la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestros hijos, nuestros nietos, es dejar ese presidente. Y la otra buena noticia, pues es que la Corte también resuelve de que es válido el acuerdo que emití, quería conocer, y que solamente tengo que, o tenemos como gobierno, que presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos que se iba a hacer así, que no era un asunto de transparencia, no era ocultar información, sino era para poder avanzar, simplificar los trámites. Entonces, fueron muy buenas decisiones de la Corte del día de ayer, porque queda el acuerdo vigente para no detenernos en trámites, incluso trámites impuestos por las mismas dependencias del gobierno, porque este acuerdo lo firmé para que camine el elefante y que no nos detengamos. Entonces, los adversarios primero plantearon que lo que queríamos era ocultar información, y eso no es cierto, es mentira, nunca fue ese propósito. Entonces, ahora la Corte dice, adelante con el acuerdo, o no impide el acuerdo, pero tenemos que presentar información, pues es nuestra responsabilidad. Además, es una convicción, entendemos que la transparencia es una regla de oro de la democracia, y no venimos aquí a ocultar nada, queremos que la vida pública sea cada vez más pública. Pero ese acuerdo llevó a que se hablara hasta de un golpe de Estado, hasta también por eso tenemos que estar alegres, porque ya si la Corte resolvió de que hay que informar y hay que transparentar las acciones del gobierno, pues ya tenemos que estar contentos de que ya no hubo golpe de Estado, se evitó el golpe de Estado, pero bueno, eso es lo que sucedió. Y pues bueno, ciudadanos, esa es una buena noticia referente a blindar los proyectos de la Cuarta Transformación, todos estos proyectos de infraestructura que sentarán las bases de esta nueva transformación nacional. Sin embargo, en lo que respecta a otro proyecto de transformación, como lo es la revocación de mandatos, se le ha dado un revés, una bofetada al Instituto Nacional Electoral, el cual ya había preparado una controversia ante la Suprema Corte de Justicia, donde alegaban no tener dinero para poder realizar esta revocación de mandato. Ellos pedían más de 2 mil millones de pesos extra para poder realizarla. Sin embargo, ya sabemos que Lorenzo Córdoba y Siro Murayama solamente lo utilizan de pretexto para poder pedir más dinero y que de esta manera se les regresen sus faraónicos beneficios de los que ostentaban y de los cuales no quieren soltar. Sin embargo, el día de hoy el Poder Judicial ha desechado de lleno esta controversia del INE y por supuesto les ha ordenado realizar esta consulta ciudadana, esta revocación de mandato, el día 10 de abril del 2022. Es decir, el INE no tendrá de otra, tendrá que realizar esta consulta, esta revocación de mandato, aunque ellos no lo quieran. Sin embargo, el INE ya ha preparado un contraataque ante esta decisión del Poder Judicial, porque como tal ya amenazaron poner menos casillas de las que estaban estipuladas en esta revocación del mandato, algo parecido a lo que hicieron con la consulta ciudadana. Juicio expresidentes poniendo menos casillas, poniendo menos sedes para votación, además dando poca visibilidad a esta consulta y por supuesto obstaculizando una y otra vez este ejercicio democrático que por supuesto los tiene verdaderamente rabiando. Sin embargo, vamos a ver lo que dijo el presidente Andrés Manuel celebrando esta decisión de la Suprema Corte y por supuesto mandándoles un fuerte mensaje al INE y a Lorenzo Córdoba. Pues las dos resoluciones de la Corte son buenas, las dos. Primero decide, resuelve que se tiene que hacer la consulta para el día 10 de abril. Es la revocación del mandato. Se tienen que instalar casillas y se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe en la presidencia de la República quien ya saben ustedes o que renuncie. Si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie. Eso es lo que se va a decidir y es un precedente histórico. Independientemente del resultado es dejar sentadas las bases para que sea una realidad la democracia participativa que queda establecido de que el pueblo pone y el pueblo quita. Es histórico. Entonces, eso es lo que la Corte está permitiendo. Es un avance porque nos ha costado mucho, se ha batallado bastante para que se establezca la revocación del mandato. Entonces, el que se haya logrado esto es un hecho histórico. Entonces, el INE acudió a la Corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta y la Corte resolvió de que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto que cuenta el INE que no puede ser ese un motivo, una excusa, un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces, es muy buena, muy buena noticia. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel, ya no se va a tolerar todo ese despilfarro, ese robo y esa corrupción a la que estaban acostumbrados todos esos funcionarios, sobre todo del Instituto Nacional Electoral. A todo esto, el presidente ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, en el marco de su informe de actividades, ha hecho una advertencia a todo el INE y a todos esos corruptos que piensan agarrar el Poder Judicial como un nido verdadero de ratas. Vamos a ver este mensaje que le manda a todos estos corruptos. Hace algunos años dije en este mismo recinto que el Poder Judicial Federal enfrentaba un importante problema de corrupción. Cuando lo hice, molesté a muchos y hoy esta afirmación todavía incomoda. Pero tratándose de instituciones públicas que pertenecen al pueblo, los trapos sucios no se lavan en casa. de esta manera puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Y pues, buenos ciudadanos, así como el ministro Saldívar está defendiendo los intereses de la Cuarta Transformación, por supuesto, que estos opositores desde el INAY y desde el INE están defendiendo los intereses de la cúpula neoliberal interponiendo estas controversias constitucionales y, por supuesto, yéndose por la fácil por estos amparos los cuales ya están acostumbrados. Sin embargo, ciudadanos, uno a uno estos amparos van a ir cayendo y, por supuesto, estas controversias que solamente están parando estos proyectos de la Cuarta Transformación, tanto la revocación de mandato como blindar estos proyectos de importancia para el país. se van a llevar a cabo y, por supuesto, van a dejarlos rabiando porque sí, se va a realizar la Cuarta Transformación y se van a cimentar todas las bases para poder llevar a cabo esta increíble transformación nacional. Así que sí, ciudadanos, ya se les acabó la fiesta y, por supuesto, el Poder Judicial está aportando de su parte para dar excelentes noticias y sentar las bases de la Cuarta Transformación. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece estas noticias de que el INAI y el INE se quedan con las ganas de golpear a la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador a través del desecho de estas controversias constitucionales? ¿Ustedes creen que se vaya a dar adelante a estos proyectos? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y, pues, buenos ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor, dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlo saludado en este video. ¡Hasta luego!